Con este ritmo sabroso vamos a bailar, vamos a gozar ¡Urrr! Señoras y señores, aquí se viene Juanillo, le feliz fue nuestro hermano llamado El Tigre que se está del todo, fuerte entre pasos y delante ¡El muchacho le está metiendo el colmillo! ¡El muchacho se fue! ¡Fue de tierra!